hola que tal mis amigos compadres y chiquitas una vez más amigo compañero y compadrísimo cactus jack en el retorno del rey de kingdom care nancy como siempre primero que nada dar las gracias de que se encuentren de acuerdo del ordenador tablet smart tv móvil videoconsola o cualquier cachoe h tecnológico compadre chiquitas gracias por estar un día más conmigo esperando que se la pasen muy bien se diviertan y gustan conmigo este maravilloso mundo que son los videojuegos pues nuestro le llega el turno a class royal entonces ya tenemos rato también que no lo jugamos pero hoy vamos a andar un ratito aquí no dándole galleta bolsa de oro perfecto gratis perfecto senpai la y la hola te estoy acosando primera silla ya me di cuenta la y la pero bienvenida chiquita es que no molesta al contrario muchas muchas gracias por el acoso chiquita bienvenida y que te la pasen muy bien ya sea pasarla bien divertirse a gozar junto conmigo este maravilloso mundo que son los videojuegos christopher martínez también uniéndose aquí con nosotros en la banda con cactus con cactus jack con este con se me va el nombre compadre se me va el pichinombre el pichinombre como se llama esta madre de clash of clans pues a darles ya dicho humano 18 hola cactus bienvenido jesús vi que el juego que me decías era el haciendo un poquito la pausa de este directo el juego que me dijiste de humble es el life of gear laser gear bueno esa cosa pero ya ya también lo vamos a aportar compadre lo vamos a aportar tú ni te preocupes que ahorita será sempai no sé si acosarte con una donación eso estaría genial la verdad me gusta tu acosame chiquita tu acosame tu acosame acosame con un super chat de 10 pesos aunque sea tu acosame no importa pase lo que pase chingos que le moví aquí no sé tu acosame tu acosame tu acosame tu dale con todo ahí tu acosame por favor pero bueno estaría bien pero solamente esto puede chiquita si no no pasa nada de verdad que un super chat me me quería de huevos estaría genial pero si jugarás mobile en claro que sí nada más que ahorita quería jugar este porque pues bueno ya ya tiene ratito que no lo jugamos pero si de que lo voy a jugar lo voy a jugar es como les deje ahorita viene jugamos paladin clash royal mobile legend clash of clan call of duty y si sobra tiempo pues un skyrim por qué no compadre por qué no por cierto quien quiere unirse a nuestro clan aquí está eh este es este es el clan espérate dónde está la información aquí está aquí está el clanzazo compadre el clan el clanzazo qué pinches palabras tan puñetas me invento pero bueno ahí está el clan no senpai laila bueno en mobile legend te mando claro que sí chiquita no te preocupes disfruta del directo disfruta del directo y pasarla pasarla bien pero bueno ahí está eh tenemos al clan somos 15 de 50 tenemos que seguir jugando donado tengo que dar más pero bueno pasarla bien junto conmigo vamos a echarle ganetas bueno ya vamos a meternos de una partida eh que estoy hable y hable vamos una de dos contra dos que tengo ganas tengo ganas hay quien quiera descargar el juego y venirse pues bueno también fíjense que no soy mucho de poner overlay que es esta madre que se ve en las imágenes de estas weyes riéndose como degenerados sexuales que están a mi lado pero si alguien digo me gustaría su opinión les late no les late se ve chido no se ve chido llama la atención no llama la atención cómo se ve la verdad es que la verdad sería mucho que me dijeran si no no pasa nada eh no pasa absolutamente nada bueno vamos a ver vamos a ver qué mierda de este lado espérame espérame que aquí voy a poner un doble pregunta si se está jugando mi compadre porque yo no veo que le mueva ah si si se está jugando si se está jugando ya me había espantado guachame 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 ahora va la mía ahora va la mía maldito chingao se me fue eh cactus eh ese juego de que trata prácticamente es duelo de cartas algo así llegaste a ver yugio más o menos el pedo va por ahí o sea es una es una de cartas de tú vas lanzando las cartas que hay aquí abajo y tienes que ir derrotando al enemigo está chido porque luego es de 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 dona no de de varios carnales chingón la cagó mierda bien bien jugó por parte de mi compadre de este lado pero sabes qué de una vez de una vez vamos a jugárnosla para conseguir la victoria bueno tienes que conseguir corona tienes que conseguir una mejor baraja tienes que hacer pues bastantes bastantes cosas eh bueno no ni tanto prácticamente es este es dejar aquí todo esto revancha aceptada a los morros quieren revancha los morros los los morros qué pinche naco me escucho bueno ya déjame concentro pero bueno y entonces pues bueno a base de tu clan también juegas de hecho fíjate el campeón mundial ahorita el campeón el máximo chingón de este juego aunque no lo creas compadre es mexicano eh es un mexicano y juega pero chingoncísimo entonces se rifa se rifa mal en hecho pues no le entiendo es que tendrías que descargarlo para para calarlo para que tú veas si te convence te late no te late ese sería el detallito no chingón eh ahí está al menos logramos defender pero si nos llegaron a dañar un poquito lo que es esta parte pero descárgalo digo no pasa nada digo también para que para que locales y veas si te convence no te convence pum vamos con peca que aquí espera por por si sospechaba sospechaba deja lanzo esto por acá a volar maldita nada más quiero que llegue peca pum pinche madrazote que metió peca eh machín toma vamos 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 métale buena 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 al menos estamos consiguiendo que te derrotamos que te derrotamos no se churró se churró se churró espérame de este lado tengo humano 18 mejor nos quedamos como baile lo que tú gustes compadre donde tú me apoyes ahí estaré eh jalandro y madafaka salúdame un saludo enorme compadre bienvenido gracias por estar viendo el directito que te lo paso muy bien mierda creo que la cagué no era para acá si ahí va el montapuercos ahí va el montapuercos pégale chingón bien jugado quieren revancha quieren revancha vamos a ver si quieren revancha no ya salió ya dijo no a la chingada ya me voy ya de plano dijo no no yo no me quedo aquí en estos en esta bola de madras que me están metiendo yo yo le llego yo le llego batalla amistosa aaaah jael quiere luchar conmigo un suscriptor se atreve a desafiarme compadre que 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 le pasa no no es cierto está bien jael es muy bueno jael luego me ha metido en unos buenos combates con él déjame ver es que también quiero ver que que lanza jael peca también vale 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 jolines tío quiero ver que que me lanza ay me caga esa pinche carta es que esa carta me es de las que más me llega a cagar compadre esta pinche carta como me frustra te lo juro es de las pocas cartas que 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 me irrita me estresa que porque no no las logro parar no las pongo no las pongo no las pongo generar tanto tanto daño tanto dolor como con otras vamos pégale 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 chingón espérate 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 que aquí voy a soltar un segundo peca la suelto con todito 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 y sabes que de una vez de una vez de una vez toda esta área necesito velocidad necesito velocidad otro de este lado ahí nos metemos pégale pégale que ese mero fue pégale 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 pero pégale chingao soltó otro peca ahí está bien 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 jugado por parte de nuestro compadre bien jugado bien jugado nuestro compadre y jael siempre también echando la mano eh david soto ya llegué amigos bienvenido jaladro y madafaka tienen algún clan pues nuestro clan de cactus jack studios por cierto mira ya que está nuestro compadre déjame ver si está disponible ahí está para jugar en línea quiero que quiero que juegue con nosotros a ver si se conecta este jael para para que vean el buen dúo que luego hemos sido detrás de que hemos jugado mucho con jael también nos hemos aumentado unas buenas este venga venga buena suerte buena suerte vamos ahí está mi clan por cierto el clan fue creado por un suscriptor muchísimas gracias a nuestro compadre que fue el que lo creó vamos a ver vamos a ver ah que bien que bien que bien que bien que bien espera espera aquí mierda es que quería dejar solito a pégale no de una vez de una vez de una vez suéltala 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 la la hizo bien la hizo bien bueno al menos peca soltó un golpe peca al menos soltó un golpe jalando y madafaka que mod usas para que juegues en clash como que mod que emulador uso o como le hago para jugar en en línea ahora si hay que explicarme un poquito mejor la la pregunta compadre para que yo la pueda entender un poquito mejor genial me me descuide aquí todo por andar ok ok bueno déjame ver déjame ver déjame ver espera espera tranquilo tranquilo voy a sacrificar un poquitín esto oigan que que pinche aguante tiene ese wey o sea que pedo porque aguanto tanto espero es que necesito que llegue vamos vamos dele eso 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 dale dale por favor dale 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 de este lado de este lado de este lado denle denle chingón buena victoria buena victoria perdimos dos coronas pero pero fue una buena partida ah quiere revanchar vamos por una revancha compadre venga dale dale una revanchita porque no vamos una revanchita revancha aceptada venga que quieren ir con todo ¿cómo le hace para jugar en clash en pc? ah ya usa el emulador blue stacks que es el que me permite poder jugar con mi computadora y toda la cosa entonces así es como yo yo lo juego y con ello puedo hacer el multi streaming entonces la verdad es que trabaja bien con este juego con el único que luego como que de repente se me traba un poquitín y me falla es mobile legend eh todo lo demás este me trabaja chulo la verdad espérame 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 es que vale madre aquí no se esta madre es que bueno peca al menos logro meter un madrazo pero espérame que ahora vienen aquí todas estas bolas de bolas de engendritos Maguito, 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 maguito Dale, 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 dale ¡Quémalos, quémalos! ¡Ordon, que ordon! ¡Oy, mamalón, este güey! ¿Viste cuánto aguantó? Vamos a meterle algo de presión aquí ¡Chingón! Ok, espérame, espérame Es que ahora no sé de qué lado enfocarme No, pues de este ¡Chingo a su madre de este lado! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! No quería gastar el tronco con esta, pero Espera, espera, espéralo, 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 espéralo Tranquilo, tranquilo, tranquilo ¡Aquí! ¡Pekka! ¡Doble Pekka, maldito! Ahora, espera, que necesito algo que proteja a mi Pekka ¡Chingo a su madre! ¡No, qué mala jugada! ¡Malísima de mi parte! ¡Malísima del asco! ¡Doy asco, doy asco! Te lo juro que eso fue un asco de jugada esa ¡Maldición! ¡La cagué, eh! ¡Completamente! ¡Maldición! ¡No nos está dejando llegar para nada, eh! Y al último segundo Fin de la partida ¡Venga, vamos por la... Por la revancha ¡Vamos una y una, eh! ¡Una y una! Revancha aceptada ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Vamos, vamos! ¡Sed! Eh... ¡Youtube! Es una aplicación llamada Bluestack Pero exactamente esa es la aplicación que usamos Para hacer las transmisiones en vivo Perdón Para... Jugarlo en PC Venga, ante todo Eh... Nos mantenemos positivos Que ya como que de cierta manera Vieron como pararnos con un poquito Con... Con P.E.K.K.A. ¡Ah! Vienen con P.E.K.A. Es que este carnal se adelantó mucho Se adelantó demasiado No, si se adelantó demasiado No pinches mames Que vienen con todo este lado No puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No, 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 no La has soltado, ¿eh? ¡Zed! ¿Cómo hago para jugar contigo? Pues nada más unirte al clan Y seguirme en el canal, compadre Con eso Maldición 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 No, pues aquí sí nos la aplicaron Bonito, ¿eh? Bien jugado Bien jugado La neta Por donde lo miren La verdad es que sí No Me la metieron con madres La neta No, no, no Chingues Sí Fíjate que No, de madres Que me dieron en todita la madre Es que tienen muchísimos magos Aquí, yo sé Y yo no Y es que también Bueno, estos güeyes de por sí Yo no las tengo 918 Cactus, ¿cuáles son los requisitos Para estar en tu clan? Yo no los puse Creo que los puso el suscriptor Que lo creó Pero ahorita checo Porque ahora sí que él es el que Se encargó de la configuración Yo la verdad no Yo ahora sí que Nada más hago acto de presencia Lo creó En honor a mí Y pues ya nada más dije Bueno, está bien Ahí me quedo Pero sí no Desconozco, ¿eh? La verdad Pero lo checamos ahorita Acabando esta partida En la cual Haile y yo apenas Estamos intentando sobrevivir Pero ahí vamos Ahí vamos Denle por favor Que necesitamos conseguir Bien, vámonos A muerte súbita Vamos Venga, 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 venga Dale, 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 dale Por favor Vamos Un poquito más Un poquito Oh, qué churrada Compadre Qué churrada Qué churrada Vamos una y una Bien jugado Bien jugado Espérame A ver si nos tenemos que salir Para mostrarles los requisitos Bueno, primero me Déjame Recolecto por acá 400 de oro 3 gemitas 800 cartas 800 cartas 8 cartas Ah, te cabrón No la tenía Fíjate De que no he jugado Un chingo de tiempo Ya tiene rato Que no Que no tengo nuevas cartas También tengo que armar Una nueva baraja La verdad también Porque pues no No, no Tiene un chingo Que no juego Resultados Bueno, aprovechando Deja pido unas cartas Esta se ve mamalona No, ni la tengo Ni la he usado Esa madre David Soto Zed, YouTube ¿Cuál es tu clan? Sonado en el canal Es esta compadre Mira Cactus Jack Aquí aparece Y aquí están los requisitos Puntos del clan Tipo por invitación O sea, lo mandan Y yo los recibo Trofeos necesarios 200 Ubicación En México Código del clan Este es el código Para que se puedan unir Buscarlo Y con eso Pues ya Lo puedan ahí Seguir ¿No? Zed ¿Cuál es? Perdón David Soto ¿Son activos en tu clan? Cactus La verdad es que No te voy a mentir Tiene rato Que yo no me metía Y la verdad es que Estamos así como que Un poquito mal Porque casi no le hemos Metido galletas Si te das cuenta Aquí estamos del asco Entonces la verdad es que También por eso quiero Retomar el proyecto De los directos En En las plataformas Para poder Meterle ahí un poquito Este Al clan Y darle pues El apoyo necesario A todo el clan Y a todos los que siguen Aquí con nosotros ¿No? Farmacox Ahí en Twitch Un pequeño tutorial Porfa Claro ¿De qué compadre? ¿Cómo se juega? Tú dime Tú coméntamelo ahí Y yo con todo gusto Te respondo compadrito Y bienvenido Qué bueno Que alguien me está viendo En Twitch Lo agradezco muchísimo Pasarla bien Seguirme en cualquier plataforma Y no me han dicho ¿Qué tal les parece Este del overlay? La verdad es que Casi no se me da Usarlo Pero Pues bueno Igual Pues lo usamos ¿No? Jael 021 Hola cactus Hola compadre Bienvenido ¿Qué onda? Nos vamos a aventar otro Jugar con amigos Ahí está Le invitamos al clan A ver si acepta este Jael Ya que lo veo por ahí Para que juguemos otra De igual manera Decirme cómo se ve el directo Por favor Se ve bien Se ve mal Cómo se aprecia Se ve chidori No se ve chidori Se disfruta No se disfruta Mi suculenta voz Se escucha bien No se escucha bien Todo Lo agradeceré muchísimo Farmacoc Soy nivel 0 Help Ah Ok No te preocupes compadre Primero que nada Practica Y juega Te van a partir la madre Al principio A todos No la parten Pero sabroso Pero Este Puede ser paciente En realidad No tiene mucha ciencia Oye por cierto Aprovechando En lo que HAL Anda por ahí ¿Quién anda por acá? Soy sed Del directo Aceptame Please Ahí está Ahora espérame Déjame ver Espérame 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 Que Necesito Voy a hacer un cambio Voy a quitar a los esbirritos Y Es que no tengo cartas Nuevas Fíjate que no No tengo cartas Entonces Me hace falta Es que no sé Voy a poner esta Se ve malona Espérame Dejala mejor Entonces Voy a colocar esta carta Vamos a usarla Y vamos a quitar A los esbirritos Nivel 9 Para verla Para calarla Para calarla Para ver como va el pedo Batalla amistosa Jorge versus Dano Esto va a estar bueno Esto va a estar bueno Vamos a verlo Vamos a verlo Vamos a ver Que va llegando Jorge Va llegando ahí Y ya se quiere meter Bravo Nuestro compadre Vamos a ver si es cierto Que muy acá Que Pancho Pantera Que le echa salsa De la que pica De la que no pica No le da miedo Que no sé qué Vamos a ver Vamos a ver Vamos a echarle ganitas Y Farmacox Disfruta del directo Velo para que más o menos Te des una idea De cómo es este business Vas lanzando tus cartas Y tienes que derrotar Estas tres Cuando las derrotas Pues consigues la victoria Puedes derrotar una de estas Y tener victoria O si derrotas esta Que es la principal De un solo golpe Pues consigues también la victoria Pepino de Mar Hola Cactus Pepinito Bienvenido compadre Gracias por estar viendo el directo Mano y Chicho Se ve bien el directo Gracias Jesús Te agradezco mucho Que me digas que se ve bien Igual si alguien más Me puede informar Por favor Si se ve bien O se ve mal Lo agradeceré muchísimo Dano vs Jorge Z Pro Pues bueno Bueno Aquí Nivel 9 Nivel 9 Ahí van Fíjate Yo soy nivel 7 Creo compadre O 8 Y mira Se están tanteando compadre Se están tanteando No pelean eh Nada más se están tanteando Así como de A ver que va a lanzar El otro compadre Y a ver que lanza Se están tanteando Vamos a ver Vamos a ver Fíjate Esa pinche carta la quiero Es un castroso Ese pinche mago eléctrico Es un dolor de huevos El cabrón eh Y es también Fíjate que esa pinche carta Del Como rayo No sé que sea Un pinche cañón gigante Mamalón que se ve Pero Esa carta me llama la atención Forma Cox Si se ve Y se escucha bien Perfecto Ya yo creo que aquí Ya quedó Dano 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 Bien Primera victoria de Jorge Ahí La ha conseguido Fin de la partida No importa No importa Forman partes del equipo Y pues me da Me da gusto verlos por ahí Que por cierto De este lado Varios eh Cuatro conectados Dejame ver si alguno Acepta jugar conmigo Un Un este Uno de dos contra dos Para complementarnos la baraja Y porque necesito Obtener algunas coronas Por ahí Foso de huesos ¿Quién aceptó? Perfecto Jorge está con nosotros Vamos a ver que tal Buena suerte Cierto Cierto Hay que decir Buena suerte Vamos a ver Vamos a lanzar A mi queridísimo P.E.K.K.A. Oh P.E.K.A. Contra P.E.K.A. Bien Bueno Verga Oye Esto va a estar complicado Un P.E.K.A. Y Espérame 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 Mierda Esto va a estar pelado Espérame Aquí nada más Quiero Hacer que se retrasen Un poco No pinches Mames Esa si no me la esperaba Apenas No Y ahí viene P.E.K.A. Bien 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 Lo paramos Bien Chulo 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 Vamos 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 Pégale Chiquititos Pégale Hijo de tu madre Pero ya tenemos esa Ya tenemos esa Primera Ahora vamos a conseguir La fuerte La fuerte Espérame Uy Ya me le pegaron A mi muchachona Espera Están dando tanto problema Esta chingadera La tengo que parar Farmacox Es como Hearthstone Algo así Casper 13 También bienvenido Gracias por estar viendo El directo Casper Un abrazote Espérame Aquí nada más Quiero provocarle El conflicto A P.E.K.K.A. De que Se me quede Quietecito Otra vez Un dolor De voz Senpai Ya volví Bienvenida Senpai Sabes que siempre Eres bienvenida Aquí chiquita Bueno 18 Yo también estoy cenando Provechito A los que estén cenando Inviten 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 En vez de que me digan Oye Cactus Te voy a donar Un superchat De 20 pesos Que hay en México Yo sé que te venden Los tacos De 5 por 20 Y los de guisado Están a 13 varos Cada taco Hoy sí Están bien caros Están a 10 varos Por aquí Por mi rancho Ya me los subieron De precio Buena Buena combinación Mi compadre Muy buena Muy buena Buena combinación Buena combinación Revancha Quiere revancha Pues yo Yo acepto la revancha Si quieren revancha Va De una vez nos metieron Ya tenemos algunas coronitas Por ahí Arena 1 Estadio Duende Vamos a ver Ah cabrón Ya lo soltó Ya lo soltó Espérame O sea Ni tiempo nos dieron De presentarnos Por educación Oye carnal Este No Mira Yo soy Cactus Jack Yo vengo a jugar A decirte Que es la onda El chido No Luego Lo soltaron Ahí A sus pinches tropas Ahí que me los formen A todos De un solo madrazo Para que les partan El hocico No le pegué No le pegué No le pegué No Espérame Pensaba soltar Aquí el El ¿Cómo se llama? Es que tienen Muchas cartas De pequeñitos De esos weis Castrocitos Que son un dolor De huevos Espera 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 Espéralo 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 Espérame Espéralo Espéralo Ahí está Jalaros Chingón Buena defensa Buena defensa Bien 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 Nada más que me aguante Tantito Espera 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 Es que quiero soltar Un P.E.K.K.A. Nada más Espera Tantito Tantito Quiero ver Que suelta Porque si también Se suelta a su aldea No tiene caso Golem Pero me deja Lo cierro por acá Esta madre Se coló Va 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 Métanse Métete P.E.K.A. Métete Vamos P.E.K.A. Y Me lo mataron A mi buen P.E.K.A. Hijos de Súchil Pa Súchil Watchame 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 El montapu Hijo De su madre Vamos 131 131 Perfecto Bien jugado Bien jugado Estuvo bien Estuvo bien Revancha Pues venga De una vez De una vez Que con eso Yo no me cofre Tutorial Más o menos En P.E.K.A. Hamburguesita Si Disparto una hamburguesa Una hamburguesa Aquí en México Me sale como en 35 pesos Que serían como 3 dólares Está caro Está caro Antes te costaba un dólar Una hamburguesa Aquí en México Dólar americano Pero ya Es por chingo a su madre La economía mexicana Se fue un poquito A la mierda Y chupó faros Chupó faros Esperame Es que aquí pensaba Soltarlo Pero Si Si le puedo dar la oportunidad Suelta P.E.K.A. Farmacox ¿Cómo se instala en PC? Es muy fácil Nada más Descárgate un emulador Que se llama Blue Stacks Este güey La cago aquí La super cago Pero cagadísima Literal Y eso les va a costar La victoria ¿Por qué lanzó aquí la torre? Se te escapó el dedo Es lo malo Luego de estar en móvil También Se te escapa ahí El dedulce Y Pues vale Vale queso ¿Qué te digo? No pues Esta Creo que Esta fue tiempo record Déjale su fresco revancha A ver si quiere Mal pedo De esos güeyes Pobrecitos Pobrecitos La neta Mal pedo Mal pedo Oye Voy en buena racha También con este Jorge Igual como con Jael He tenido una buena racha Pero bueno Como te digo Nada más Descarga el emulador Que se llama Blue Stacks Es gratis No tiene ningún costo Lo único que sí De vez en cuando Te piden que Descargues Alguna aplicación patrocinada Que por lo usual Son juegos O sea Y con eso Tú puedes ahí andar Jugándolo bien Y sin ningún pedo Bueno 18 Acá están en 70 pesos Bueno Eso Digo yo Porque a lo mejor Ya subieron Bueno Es que sí Yo me acuerdo Que antes una hamburguesa Aquí en México Te salía bien económica Después chingó a su madre Bueno 18 No perdón Sir Joker Ahí en Twitch Bienvenido compadre Gracias por estar viendo El directito Un abrazote Gracias Gracias de verdad Gracias por estarlo Viendo el directo Vente para acá Puñetas Acércate Ah se me alejó Se me alejó Halcer821 Tú puedes Gracias compadre Oye Que dolor de huevo Están siendo Estos cuates Están metiendo Están metiendo Mejor su Su baraja Déjame ver No voy a soltar Voy a soltar Un combo Mejor Tengo 5 9 5 9 Si Espérame Espérame Venga Dale 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 Mátala Chingón Bien hecho No puede ser La cagué La cagué La cagué Halcer821 Cactus Asenaron al pirata Culiacán Y ese wey ¿Quién es? Espérame Espérame Es que aquí Aquí quiero soltar A mi pequita Compadre A mi peca Vamos a crear Una estructura A base de ataque Completo Sí Joker ¿Se puede jugar contigo? Claro que sí Compadre Se puede Se puede Nada más tienes Que ahorita Nuestro clan Que es Cactus Jack Vamos Denle 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 Mierda Se metieron aquí Oye Estamos Pero si Parejos En este pedo Mierda 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 No puede ser 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 Muerte súbita No Más 18 Cien Zapopan Espérame Vamos a salir Que también Ya me están hablando Vamos a ver Vamos a ver Estuvo bueno Bueno Si se quieren unir Este es el clan Aquí está Por acá Perfecto Pues bueno Senpai Lala Solamente porque Insultó al líder Del cartel De Jalisco Es neta Quien chingado Se pone a insultar A un capo Es como si me pudiese Insultar a alguno No no mames Yo no me meto En esos pedos Bueno es que aquí En México Está muy cabrón Este Este Está muy cabrón La inseguridad Mejor Lo mejor No van a meterse En esos broncas Mira aquí ya tenemos Un cofre épico A la espera Pero bueno Compadres Chiquitas Vamos a dejar este directo El día de hoy aquí Esperando que se me han pasado Muy bien Ojalá que haya sido desagrado Ojalá que se me han pasado Muy bien Como siempre Like si gustó Dislike si no gustó Compartir el video Que eso me Ah me falta un cofre Espérame no Una más No 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 Espérame Espérame A ver si alguno del clan Todavía anda por ahí Es que me falta Una Una coronita Y quiero esa corona Para Para complementar Ya mi Mi cofre Y pues ya pasé el tiempo Y ya no No vení por más cartas ¿No? Cristóbal Martínez Sed buena Gracias compadre Vamos a esperar Mani18 Por eso no te vayas A esos lugares De mala suerte Eso que ni quede Jail0821 No es un juego Hay que tener mucho cuidado En estos tiempos La verdad A lo mejor es Llevarse la fiesta en paz Y mira No meterte en broncas Mani18 Yo tampoco lo entiendo Al juego Es ser pacientes Le digo que lo descarguen A lo mejor y les gusta Y se unen al clan Y pues también es una manera De convivir Que somos Formamos parte Del escuadrón De De Mobile Legend Entonces pues igual Les hago la invitación ¿No? Digo Uf Creo que ya no hay nadie Pues bueno Está bien que así sea Pues bueno Compadre Chiquitas Como les digo Bueno Si quieren jugar conmigo Aquí está la información Si se quieren unir Este Tenemos que Mira el cofre También hay que llenarlo Hay que meterle galleta Ya aporté un poquito más Trece coronas Pero hay que seguir aportando Les digo que estamos Medio oxidados Entonces Pues hay que meterle galletita Ahí a A otro pedo A este pedo Hileserch21 Adiós Jail0821 Adiós Compadre David Soto Otro directo Claro que si Pero ya será de Mobile Legend Juan Palacino Hola Bienvenido Compadre Y adiós Te uniste un poquito Tarde al directo Pero hay que dar Invitación De seguirme Y pues cuando tú Quieras ahí Formar parte De nosotros ¿No? Pues bueno Ahora si compadre Me despido Salud de su amigo Y buen chico Cactus Jack Nos vemos Nos vemos en otro episodio Hasta el siguiente directo ¡Suscríbete!